Buenas tardes. ¿Está funcionando? Buenas tardes. Pues vamos a empezar. A ver, yo creo interpretar que lo que tenemos entre manos es fundamentalmente una oportunidad para el debate y para la reflexión política en torno al tema del empleo, que es una cuestión crucial en una organización como la nuestra. Aunque va a haber dos introducciones al tema, me da la impresión de que lo que buscamos fundamentalmente es poder hacer debate político en torno a estas cuestiones. Y digo que la cuestión del empleo es centrar en una organización como la nuestra, fundamentalmente porque es el eje de todo el discurso sobre el que la izquierda ha ido construyendo tanto su diagnóstico sobre la realidad como sus propuestas. Aunque con cierta frecuencia se está orillando esta cuestión, no deja de ser relevantísima para quien quiera comprender las sociedades capitalistas, la relación salarial es parte de las fuerzas que forman la realidad de nuestros días y junto con esas centralidades que tiene, luego cómo evoluciona la realidad del empleo pues es determinante para evaluar las condiciones de vida que vive la gente. A pesar de que parezca que las cosas puedan estar mejorando, según nos muestran los discursos más complacientes que provienen del poder, fundamentalmente los que emite el Partido Popular, la realidad, sin embargo, es tozuda y nos está mostrando que en el ámbito precisamente del empleo las cosas, lejos de ir bien, son una realidad bastante complicada. Si cogéis los datos de la encuesta de población activa, en el momento en el que accede al Gobierno el señor Mariano Rajoy, el 21 de diciembre del 2011 gana las elecciones y hay una encuesta del último trimestre en ese año que nos mostraba que entonces había 5 millones, más de 5 millones, 5 millones, 200.000 parados que representaban alrededor del 22,5% de la población activa. En el momento actual, en el año 2016, en la última encuesta del cuarto trimestre del 2016, el número de desempleados es 4.200.000. Es decir, hay como un millón largo menos de desempleados y eso se ha vendido, digo, desde el Partido Popular y desde todos los medios afines, como el gran éxito en materia de empleo del Gobierno conservador. Hemos bajado a una tasa de desempleo de en torno al 18,6%. Bien, de estos datos parecería que, bueno, la cuestión está más o menos aliviándose, que las cuestiones del desempleo, que es el gran problema de la sociedad actual, de nuestra sociedad en concreto, parecería estar encarrilándose adecuadamente, pero si os fijáis bien, si cogemos ahora no la tasa de desempleo o los niveles de desempleo, sino el nivel de empleo, es decir, cuánta gente está trabajando. Y volvemos a comparar el año 2011, cuando entra el señor Aznar, dijo el señor Aznar, el señor Rajoy, con el momento actual nos encontramos con que solo hay cerca de 300.000 empleos más. Es decir, que la creación neta de empleo en todo ese periodo han sido 300.000 empleos. Sin embargo, hay un millón largo de personas menos desempleadas. ¿Qué ocurre? Pues lo que está ocurriendo, sencillamente, es que hay cerca de unos 700.000 individuos, personas, que han sido expulsadas del mercado de trabajo. Es decir, que en España no se están creando las condiciones para dinamizar un empleo, que el factor fundamental de la disminución del desempleo no es tanto la creación de empleo neto, como la expulsión del mercado de trabajo de mucha gente. Uno es porque se desaniman al no encontrar ninguna expectativa y dejan de formar parte ya de la población activa. Otro, sencillamente, porque emigran, se van. Fueron gente que vino aquí a buscar su empleo y retorna a sus países de origen, o sencillamente son españoles, fundamentalmente jóvenes, que van a buscar nuevas oportunidades fuera de nuestro país. Ese es el gran éxito del Gobierno del Partido Popular, el haber expulsado cerca de 700.000 personas de la población activa de nuestro país. No es tanto el de haber creado empleo o no haberlo creado suficientemente como para poder resolver el problema. Pero no solamente eso, no solamente nos encontramos con una insuficiencia en la creación de empleo neto por parte de este Gobierno, sino que también, además, el empleo que se está creando, todos conocemos que es un empleo que no requiere los mínimos niveles de lo que podríamos llamar un empleo digno de calidad. Se ha incrementado la tasa de temporalidad desde que en el año 2011 llega el rajo y el poder y vamos camino de conseguir esos niveles tan altos de momentos previos a la crisis del 2007. No solamente en la temporalidad, sino también en la parcialidad donde se está produciendo un incremento sustancial de la población a tiempo contratada, a tiempo parcial, pero no con carácter voluntario, sino efectivamente porque no tiene otra opción más que coger lo que le ofrecen contratos normalmente en esas condiciones. En los datos que se ofrecen en diciembre del 2016, del volumen total de contratación que se hizo en ese mes, cerca del millón casi 700.000 contratos que se firmaron en el mes de diciembre del 2016, es conocido que el 92,8% de todos esos contratos fueron contratos temporales, no fueron contratos indefinidos. Solamente el 7,2% fueron contratación indefinida. Y de ese volumen global de contratos que se realizaron en el 2016, el 31,5% fueron contratos de una duración inferior a los 15 días. Esa precarización vía temporalidad o bien vía contratos parciales es lo que está traduciendo que el mundo del trabajo sea, en algunos de sus segmentos, muy cercano al mundo de la pobreza, que el trabajo y la pobreza vuelvan a estar de las... vayan... vuelvan a estar de... en seguramente... Nie se forma. es decir, Gracias. 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 A partir de julio de 2015, y esto quiero agradecer y reconocer el empujón de la gente de Parados en Movimiento, que nos planteó que, oye, que esto hay que seguir trabajando, tenemos que seguir juntándonos, vale, tenemos un programa, pero ahora qué hacemos con este programa. Entonces, a partir de julio de 2015 nos hemos seguido reuniendo cada mes, a veces cada 15 días. Hay compañeros que han estado trabajando muchísimo el tema del pequeño comercio, que se han visto varias veces a la semana, y hemos seguido haciendo propuestas y trabajando, sobre todo un plan de empleo o propuestas para un plan de empleo que presentamos en abril del año pasado, y el tema de fiscalidad es lo que más trabajado está. Esto, claro, lo presentamos, lo presentamos también, se lo hacemos llegar a nuestro grupo municipal, pero la Concejalía de Hacienda no es de Valladolid, toma la palabra, entonces, bueno, pues luego ahí estamos, a ver qué se tiene en cuenta o qué se toma en consideración o no. Otras cuestiones que hemos trabajado son un plan de apoyo al pequeño comercio, hemos estado trabajando en el grupo una serie de propuestas para impulsar la compra pública ética en el ayuntamiento, que en el ayuntamiento cuando se hagan contratos, se hagan licitaciones, se garantice que se siguen las cláusulas sociales que en su día ya se aprobaron. Como grupo hemos valorado también algunas propuestas que se estaban planteando desde el ayuntamiento, como un plan de retorno al talento, que era una especie de subvención, esa gente que se había tenido que ir fuera, pues que volviera, bueno, ahí se hizo un debate también. Y ahora hemos empezado a trabajar sobre presupuestos participativos, si una propuesta sobre mercado agroecológico, pero que se está trabajando también por otras vías, entonces tenemos que ver cómo seguimos. Las propuestas para el plan de empleo ya las presentamos el año pasado, no quiero incidir mucho, solamente, bueno, algunos de los ejes que estuvimos trabajando, o sea, planteamos un plan en cinco ejes, inserción laboral, fomento del empleo de calidad, formación y educación, apoyo al desarrollo empresarial, y hablábamos mucho de economía social. No me voy a centrar mucho en las medidas, es un plan que se presentó públicamente, que se lo trasladamos a nuestro grupo municipal, que nuestro grupo municipal ha ido planteando todas las medidas que ha ido pudiendo, pero, como digo, la responsabilidad, las posibilidades de acción dentro del ayuntamiento, pues no entran dentro de nuestras concejalías. Lo que se ha podido hacer dentro de nuestras concejalías se ha ido haciendo, pero, como digo, la concejalía de Hacienda no es de Valladolid, toma la palabra. Bueno, vea, ya digo, una serie de medidas para crear empleo público directo y también indirectamente, todo este proceso ha sido un proceso de formación también para el grupo, en el que participábamos gente que no teníamos claro al principio cuáles eran las competencias, bueno, igual también seguimos sin tenerla, pero que hemos ido aprendiendo las limitaciones de las competencias municipales. Muchas de estas medidas, como decía Santi, muchas de las políticas que marcan, pues desde la definición de horarios comerciales hasta los límites de inversión, el techo de gasto, son o bien decisiones autonómicas, o decisiones nacionales o incluso europeas. Entonces, los ayuntamientos tienen ahí las manos un poquito limitadas para poder hacer, pero sí que creíamos que podíamos hacer unas cuantas cosas. Y, de hecho, una de las medidas, que no solamente, evidentemente, no por la acción del grupo, que es un pequeño grupo de gente que nos vamos juntando, sino también por la presión de los sindicatos y de otros agentes, esperemos que las próximas contrataciones con el nuevo plan de empleo, al menos intenten limitar o evitar las contrataciones precarias que se habían ido dando con los últimos planes de empleo. Bueno, no me centro en esto. Si queréis, luego lo hablamos un poco más, las ideas que teníamos, porque quería más hablar de los retos que nos planteamos como grupo y de qué podemos hacer como organización también. Había una serie de propuestas también que presentamos a través de nuestro grupo municipal para una fiscalidad más justa, tratando de aprovechar los poquitos impuestos que tiene el ayuntamiento, que controla, pero que sí que los tiene y que hay un pequeño margen, pero hay, para poder recaudar de una manera más justa y que con más tiene más pague y que se pueda garantizar esta redistribución. Se trabajaron una serie de medidas muy concretas y veo ya directa a la valoración que podemos hacer como del trabajo de estos dos años. Hemos mantenido las reuniones del grupo, hemos mantenido la periodicidad, pero ha bajado la participación, como digo, del momento inicial de la elaboración del programa en el que había reuniones de 15, 20 personas, ahora mismo somos 5, 6, 7, 8 como mucho. Por eso, tenemos un montón de documentación organizada, pero bueno, ahí está. Eso hay que leer. Como decía, no tenemos la Concejalía de Hacienda y tenemos cuatro concejales de 29. Entonces, esto hay que ser consciente que de cara a hacer políticas audaces en el ayuntamiento es necesario tener una mayor representación en las instituciones. Lo que planteaba de las competencias, que muchas no son del ayuntamiento y luego también lo que nos… Bueno, pues que los cambios no son visibles a corto plazo. Entonces, eso también no ayuda mucho a la motivación si no vemos los cambios. Sí que queríamos plantear en la línea de lo que podemos hacer, pensamos que hay que darle vueltas y pensar que sí que tenemos campo de acción. Quizá no todo lo que necesitaríamos, como bien decía Santi, pero sí tenemos más muchas veces de lo que pensamos. Las instituciones pueden hacer, pueden legislar y tenemos que impulsar que así lo hagan, reglamentar pensando en lo pequeño, en el pequeño comercio, en la última ciudadana, como decíamos en nuestra campaña. Muchas veces las subvenciones que se convocan o las normas se hacen pensando en quien más poder está teniendo, que es quien está imponiendo las políticas y quien está decidiendo cuáles son los criterios para otorgar las subvenciones. Y ahí tenemos que hacer presión para que estas políticas justo cambien 180 grados. Hay que exigir, y las instituciones deben informar con transparencia de lo que están haciendo para que podamos conocerlo. Como organizaciones políticas y sociales, pensamos que es importante la rigurosidad y trabajar en propuestas concretas, además de vigilar, revisar los acuerdos y políticas. Y también nos parece importante, como personas, como ciudadanas individuales, pensar qué es lo que podemos hacer, aparte de participar en estas organizaciones políticas y sociales, formarnos y reivindicar también nuestros propios hábitos de consumo, nuestros hábitos de vida. Hoy tenemos alternativas prácticamente para casi todo, y si no las tenemos, deberíamos irlas creando. Tenemos alternativas... Ya, acabo, es diez minutos. Me controlo yo sola. Tenemos alternativas para una alimentación que no dependa del Mercadona. Si Mercadona tiene la fuerza que tiene, para Mercadona Carrefour me da igual, ponedle el nombre que queráis. Para imponer sus políticas y para imponer los horarios comerciales y para imponer sus normas, también es porque nosotros estamos dándoles nuestro dinero ahí, porque estamos gastando ahí. Tenemos alternativas para informarnos, para organizarnos el ocio y la cultura de otro tiempo, incluso para contratar la electricidad. Y si no hay alternativas, todavía tendremos que inventarlas, pero yo creo que es muy importante. Y por último, termino ya con los retos del grupo, y lo lanzo aquí, aprovechando que somos unos cuantos del grupo, pues para irle dando vueltas. Tenemos que priorizar tareas y tenemos que ver cómo vamos a ir funcionando. Tenemos que coordinarnos con la agenda del grupo municipal y con la agenda de los otros grupos de Valladolito Mala Palabra. Como decía, hemos empezado con el tema de presupuestos participativos, que ya hay más gente trabajando en ello, que llevan tiempo. Y con lo del mercado ecológico, que también hay otra gente trabajando en ello, tenemos que coordinarnos. Tenemos que abordar el tema de la participación en el grupo. Cada vez hemos estado menos. Y si miráis a la sala, lo veréis, somos muy poquitas mujeres en el grupo. Y muy poquitas mujeres hoy aquí. Hay que revisar los tres. Y me parece que es un tema que debemos replantearnos. Todos y todas. ¿Qué está ocurriendo? Hemos tenido debates continuamente en el grupo sobre el corto plazo y el largo plazo. La necesidad de cambiar la ciudad entera, que es un poco lo que nos planteábamos con estos debates, imaginar la ciudad a 5, 10, 15 años vista. ¿Qué ciudad nos imaginamos? ¿Y qué ciudad es posible que haya? Porque igual tenemos que empezarnos a imaginarnos una ciudad sin renault. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a funcionar? Bueno, pues igual hay que empezar a imaginárselo. Pero claro, a la vez tenemos una situación en la que tenemos compañeros y compañeras sin trabajo o con trabajo y al límite de la pobreza que también tenemos que dar respuesta o trabajar de manera solidaria para ver cómo vamos afrontando el día a día. Entonces, esa dicotomía a corto plazo, largo plazo, la organización y las organizaciones también la tenemos y tenemos que ver cómo lo vamos resolviendo. Y terminaba eso con el repensar la ciudad, volver a imaginar de dónde nos van a venir los alimentos en unos años, si acabamos con todas las tierras de cultivo alrededor o están completamente contaminadas, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a mover? ¿Cómo vamos a organizar los cuidados? ¿Cómo vamos a organizar la educación? Bueno, pues creo que esos son los retos que tenemos, que tenemos que ir pensando y que como no lo vemos salida nosotras y nosotros, otros desde luego lo que están viendo solamente es el negocio. Nada más. Buenas tardes. ¿Que quito el muro este? Buenas tardes. No sé si queréis me pongo de pie. Quito el muro. Ha dicho que quito el muro. Que buenas tardes. A ver, la primera, bueno, pues yo tengo que agradecer a Alfonso que me planteara venir aquí a hablar de esto porque cuando he estado ahí al otro lado, pues vienes a aprender y que alguien te diga oye, ven tú ese día y cuentas tú las cosas, la verdad es que da un poco de responsabilidad, ¿no? Porque no siempre es alguien. Entonces, que estéis todos vosotros ahí, que hayáis venido porque habéis visto la convocatoria, habéis dicho, oye, vamos a ver de qué hablan estas personas, pues está bien, ¿no? No estamos en tiempos en los que la gente se reúna para hablar. Bueno, esto es importante. El tema es el empleo, aunque es verdad que el empleo tiene un montón de matices y se puede hablar de muchas cosas. Y el empleo se puede hablar de tres puntos de vista. El primero es el de la situación de las personas, ¿no? Las experiencias, el día a día de montones de personas que conocemos en nuestro entorno que le pasan cosas relacionadas con su empleo. Eso va de hecho. Todo el mundo lo comentamos, todo el mundo lo vivimos, todo el mundo lo sufrimos. Y el otro elemento fundamental, que es el opuesto, son las políticas que las organizaciones, que la sociedad tiene que desarrollar para hacer que el empleo sea mejor. Que haya más, que haya para todos y que además sea de más calidad. Entre medias de esas dos están los datos. Claro, yo creo que hacer políticas sin conocer cuál es la situación es difícil. Entonces, creo que las políticas necesitan saber los datos. Es verdad que los datos son fríos, los datos son contar números así da yuyu, ¿no? Porque en total, 50.000 no sé qué. 50.000 no sé qué. Estaba en el escritorio de la PowerPoint, si no te importa. Pero hay algunos datos fundamentales para que nos hagamos idea y materialicemos las cosas que decimos. Os hemos dado una hoja porque yo no pensaba tampoco hacer aquí una descripción de datos. Yo lo que quiero es hablar de políticas, pero primero vamos a hablar de algún dato para centrarnos de lo que estamos hablando. Luego ya hablamos de las políticas, ¿no? Claro, Santiago ya ha dicho unos cuantos. Es verdad que los ha referido a nivel nacional. Primero, es verdad también porque los datos es muy difícil hacerlos pequeñitos. En un pueblo, en una ciudad, es difícil desagregar si son mujeres, si son hombres. Todos estos son estadísticas estatales que cuanto más bajos van al nivel, más difícil es saber los detalles. Estos son números muy interesantes a nivel nacional, incluso autonómico, porque permiten conocer cuál es la situación y cómo es la evolución en el tiempo respecto de otras comunidades autónomas, de otros países. Están homogenizados. Pero en el momento que llegas al ámbito local y aquí se nos pedía que habláramos un poco qué pasaba en el ámbito local, pues ya los datos valen para lo que valen. Pero bueno, yo he hecho el esfuerzo, bueno, no, el esfuerzo no, he hecho el trabajo gustoso de hacer dos cosas. Una, enseñaros con algunos dibujos esos datos que ha dicho Santiago para que los visualicemos y luego de daros una hoja que lleva los datos de Valladolid que están más o menos publicados. Casi todos son de la provincia porque la mayoría de la ciudad hay muy poquitas cosas. Pero, para que os hagáis una idea también y sobre todo para que lo llevéis y luego lo leáis despacito y de ahí, ah, joder, pues, claro. Pondremos cara a todas esas personas. Cada uno pondrá sus caras porque cada uno tiene sus realidades y cada uno pondrá la cara al que está parado, al que tiene un empleo a tiempo parcial, al que tiene un empleo temporal. Pero los números de la ciudad son esos números de la ciudad que no dejan de ser una estadística pero que nos tienen que valer para saber cuál es la realidad de nuestra ciudad, de nuestra comunidad autónoma. La primera, esta, está en la hoja que os hemos dado, en la hoja esa que he traído. Fijaros lo que dice. Esta hoja dice que desde el año 2008 al 2016 los empleos indefinidos a tiempo completo han bajado el 10%. O sea, son hoy 10% menos de los que había en el 2008. Y, sin embargo, los empleos temporales a tiempo parcial han subido en Castilla y León. Han subido en Castilla y León un 43%. Ese dato que decía Santi, de cuántos millones, pues ahí lo tenéis. No hay más. El 10% menos de los empleos a tiempo completo indefinido y el 43,5% más de los empleos temporales a tiempo parcial. Esa es la evolución del mercado de trabajo a partir de la reforma laboral y de lo que significa fomentar el empleo a tiempo parcial, fomentar la temporalidad que nos trajo la reforma y las políticas que van aparejadas a ella. Es verdad, en los coloritos esos pequeños, es que no se ve muy claro, en ese color más claro está lo del último año. Y es verdad que apunta una cierta mejora. Es verdad que el empleo indefinido a tiempo completo ha subido en 2,7% el último año. Oye, mira, es más incluso que el parcial temporal, que es un 2%. Bueno, vamos a pensar que no todo es tan negativo. Algo alumbra por ahí, pero desde luego no es con los niveles y la intensidad que todos esperaríamos. Esta segunda es otra muestra de precariedad. Esta lo que dice es que si nos ponemos en 2008 y miramos a 2016, el empleo que es la línea roja, a estas alturas todavía está el 10% menos del empleo que había en el 2008. 10% menos ahora del empleo que había en el 2008. Y sin embargo los contratos que se han hecho en 2016 son el 20% más de los que se hicieron en el 2008. ¿Qué ocurre? Tú lo dijiste. Contratos de mucha menos duración, la gente está un ratín o incluso donde antes había un empleo, ahora hay varios empleos segmentados porque ha entrado una subcontrata que a su vez, en vez de contratar a una sola persona, contrata varias a tiempos parciales. Estos son los datos que evidencian la realidad. A veces es necesario tener estos datos para poder decirlo el mensaje. El mensaje es el mismo. Santiago lo ha dicho al principio. Ese es el mensaje, pero cuando tú lo ves ahí y dices, ah, joder, esto es mi comunidad. Bueno, esto a nivel provincial no se puede dar porque no existen estos datos a nivel provincial. Pero esta es mi comunidad y eso está en las hojas. Y la tercera que está en la hoja es la siguiente, que habla de cómo es el paro. De cómo es el paro en Castilla y León. Y dice que de los 100 parados que haya en Castilla y León, de cada 100 parados, 25 son universitarios. Y dice que 11 de esos 100 son titulados de formación profesional. Y el 64% restante no tienen una formación que valga para trabajar. O sea, tienen los estudios primarios, la secundaria, ¿vale? Están para lo que están, para tener una formación con la que luego enfrentarnos a la vida. Pero la formación que nos da la posibilidad de trabajar es aproximadamente un treinta y tantos por ciento. Hay una bolsa del 64% de los parados de Castilla y León que necesitan actividades de formación para poder ponerles en condiciones de acceder al empleo porque su situación es esa. Bueno, son los parados. Luego están la gente que está trabajando, está en situación de estar a punto de salir en el caso de que haya un problema porque está en la misma situación de falta de formación. Hemos vivido una época en la que muchas personas no alcanzaban un nivel de formación suficiente y entraban al mundo de trabajo porque, bueno, había cierto nivel de trabajo y la gente trabajaba. Y ahora nos hemos encontrado con esta crisis con que este es el panorama. El 40% tiene la secundaria obligatoria, el primer ciclo de la secundaria obligatoria. El 40% es lo que antes era la EGB, los estudios primarios hasta los 14 años. El 40% de nuestros parados y hay un 11% que incluso solo es la primaria. Esto no se puede desagregar por edades, pero a nivel nacional se puede desagregar por edades. Y por edades se llega hasta el 80% en alguna de estas franjas, sobre todo las mujeres, de, lo diré, ese 64 se convierte en un ochenta y tantos. O sea, cuanto mayor es la edad, el volumen de esta gente de la izquierda es mayor. Hay menos universitarios y hay menos titulados. O sea, encima, aunque el dato no es de Castilla y León, pero es nacional, la gente mayor cuando se va al paro tiene más dificultades para encontrar un empleo. ¿Por qué? Porque su nivel de cualificación es más bajo. Gracias a que vienen gente joven, bueno, que está en paro, pero son cohortes de menos edad, que son las que tienen situación de cualificación porque han estudiado, tienen un nivel universitario o de formación profesional, pues baja un poco la estadística, pero si en vez de mirar eso solo miráramos la gente de más de 55 años, nos encontraríamos con que hasta el 80% de esa gente no tiene una formación que le cualifique para trabajar. Bueno, yo tenía unas cuantas más. Estas las hice solamente para haceros en la hoja y que las llevarais. Pero si le das, por favor, Carmen. Esto, por ejemplo, es una muestra de cómo es el empleo o la ocupación, mejor dicho, en Castilla y León. Mirar a la izquierda hombres, a la derecha mujeres. En azul claro los servicios. En rojo la industria. En gris la construcción y en verde la agricultura. Los hombres trabajan en una cosa, las mujeres en otra. Los hombres trabajan más, las mujeres trabajan menos. ¿Os dais cuenta? Aunque en realidad en la sociedad somos prácticamente 50-50. Sin embargo, mirar dónde trabaja el sector. Luego, cuando hablemos de brechas de género y de problemas de la mujer, nos tendremos que fijar en esto. Porque cuando veamos la industria, genera puestos de trabajo de mayor cualificación, de mayor salario, de más estabilidad. Mientras que los servicios, generalmente, generan empleos más precarios y peores condiciones de trabajo. Por eso luego pasan las cosas que pasan con las brechas de género. No sé si merece la pena ir parándonos en todas, pero esto, por ejemplo, muestra cómo es el salario... Perdón, cómo son el tipo de jornada de los hombres y las mujeres. Mirar, en la jornada completa las barras de los hombres son estas. Cómo han evolucionado son estas. Mujeres menos a jornada completa. Jornada parcial del hombre ánimo y la mujer ánimo. La parcialidad es femenina. Las mujeres trabajan a tiempo parcial. Bueno, pues no vamos a pararnos mucho más. Estos son los desempleos. Esto es parte del trabajo que hacemos en el sindicato. Esto es parte del trabajo que hago yo en la Secretaría de Estudios con la gente con la que trabajamos. Que se trata de intentar documentar y analizar cuál es la situación con datos para después aportar y de ahí hagamos políticas. Y los documentos están colgados en la página web porque son totalmente libres para el acceso. Yo lo único que quería dar dos, unos cuantos de esos, para que tuvierais una muestra de cuáles. Y si queréis quedados con el PowerPoint no hay más porque hay dos o tres más pero en realidad esta es la última. Este es el paro registrado según el Servicio Público de Empleo porque los datos anteriores son encuesta poblacional activa. Estos son paros registrados. Número con gente con apellidos. Es verdad que en el paro registrado no están todos los parados porque hay gente que es totalmente desmotivada y dice ¿para qué me voy a apuntar si no voy a seguir para nada? Bueno, este es el paro registrado y mirad lo que dice el paro registrado. Mujeres mayores de 45 años en Valladolid. Esto solo es estudiar en Valladolid. Esto está sacado de la hoja esta que os he dado. Estos datos están en la hoja que os he dado. Las mujeres mayores de 45 años son prácticamente casi el 30% de los parados de la ciudad de Valladolid. Luego, si esa es la situación del paro en la ciudad de Valladolid, pues las políticas tendrán que ir en esta realidad. Evidentemente no se trata de hacer políticas pensando en colocar a hombres menores de 25 años. Tendremos que pensar en que nuestro problema está en las mujeres de 45. Bueno, nuestro problema está en todo, ¿no? Pero focalizar. Bueno, pasamos de datos. Yo pensando en esto y decía que habíamos, mi objetivo era reflexionar conjuntamente. Yo había marcado seis cosas sobre las que reflexionar. No se trata de que yo explique ni pontifique. Que cada uno tiene su visión. Se trata de que intentemos ver si entre todos llegamos a alguna conclusión de estas seis cosas que a mí se me han ocurrido. Pero que seguramente podrían ser ocho o son las nueve si las hubiera pensado. Primero, la primera está a colación de la propuesta que se hace de hablar de las políticas municipales. Yo pregunto, y ahora hablamos de ello, si las políticas municipales realmente son eficaces o no son eficaces. Si son justas o no son justas. ¿Hasta qué punto las políticas municipales en el tema del empleo son o no importantes? Ya ha dicho algo de esto, Carmen. Si, bueno, luego voy. El segundo punto sería hablar del empleo público. El papel del empleo público en esto. El tercer punto sería hablar de las políticas de empleo. Otro elemento a hablar sería la formación. Y esto que se habla ahora de la cuarta revolución industrial y la sustitución del trabajo. Que no deja de ser algo que ha pasado toda la vida, pero que es especial en esta ocasión. Y luego el tema importante también, que es parte también de una propuesta de Izquierda Unida, que es el reparto del trabajo. La forma de garantizar que la gente tenga un empleo y tenga un trabajo por el que tenga una remuneración y se pueda ganar la vida. Bueno, ese es un poco el esquema de los puntos a los que a mí me gustaría echar un ratín. Pero no sé si diez minutos. Yo creo que ya los llevo. Yo ya los llevo. Yo ya los llevo. Bueno, primero, políticas municipales. Carmen ha dicho que hay un problema regulatorio. Claro, hay un problema regulatorio porque las normas de empleo son nacionales. Y las políticas de fomento del empleo las hace en las comunidades autónomas. Que un ayuntamiento haga política está bien porque cuanto más cercano es la administración a la ciudadanía, más cerca. Ve los problemas y más, una vez que los tiene identificados, es más fácil intentar encontrar soluciones. Pero claro, luego no tiene herramientas para poner las soluciones. Y si no tiene herramientas porque no es capaz de poner nuevas leyes, si tuviéramos la posibilidad de que el ayuntamiento de Valladolid hiciera una reforma laboral específica para los trabajadores de la provincia de Valladolid, pues ya estaba arreglado. Pero como eso no es así, lo que tenemos que pensar es en grande. Tenemos que pensar, y más en una organización de izquierda, tenemos que pensar en la globalidad. No podemos pensar en soluciones pequeñas en sitios pequeños. Es verdad que todos tenemos la carencia de hacerlo. Y algunos políticos tienen la carencia también porque luego se hacen fotos. Luego se hacen fotos de lo que ha supuesto, con el dinero público de todos, conseguir una política de que ha colocado a no sé cuántas personas. Entonces, aunque esté mal decirlo porque parece como que lo importante es el municipalismo, yo no tengo claro qué políticas. Y además hay una cosa que me parece importante y es, ¿es justo que un ayuntamiento que sea rico por la razón que sea y que tenga muchos recursos se pueda permitir competir con el ayuntamiento de al lado para implantar en su territorio una empresa? Y sin embargo el ayuntamiento de al lado, que es más pobre, no puede poner los medios para decir yo lo pongo a la empresa aquí. ¿O es justo que un ayuntamiento dé a todos sus parados una formación y el de al lado que no tenga esos recursos no lo pueda hacer? Pues habrá que pensar entonces que si lo hace, una cosa es la gestión, una cosa es que busquemos que dentro del ámbito local haya gestión, pero las políticas, los recursos tienen que ser lo más altos posible, por lo menos para garantizar la igualdad de oportunidades a todo el mundo. Porque además hay otro riesgo que hemos visto en los últimos veranos, que es que cuando los ayuntamientos, sobre todo los pequeños, hacen políticas de empleo, a veces se convierten en un problema de clientelismo, a veces se convierten en un problema de que en realidad yo no necesito un bibliotecario, yo lo que necesito es colocar a uno de los colegas que tengo en el pueblo que está en el paro. Y a lo mejor el bibliotecario me vendría muy bien, pero como es de pueblo al lado, no vamos a contratar a un bibliotecario que es de pueblo al lado, cuando en realidad mi problema es colocar a los que yo tengo en el pueblo. Cuanto más atrocinamos, cuanto más bajamos el nivel, por lo menos es mi reflexión, más riesgo de que nos pase. El empleo público. Lo explicó antes también Carmen o Santiago, no recuerdo. Los que tenemos la filosofía de que las políticas las hacen los gobiernos y que se puede planificar, entendemos que los gobiernos tienen una responsabilidad que es crear empleo. Y en este país y en muchos otros países, de un extremo del arco político al contrario, ha habido gobiernos que han generado empleo porque han generado la actividad económica. Quiero decir, en Valladolid hay una fábrica de camiones porque en un momento determinado alguien pensó, que había una fábrica pública de camiones en Valladolid. Y se planificó que era necesario que en Valladolid hubiera una fábrica de camiones, igual que se planificó que en el País Vasco, en determinados sitios, hubiera fábricas de no sé qué cosa. Vivimos en una sociedad que ya parece que se ha generalizado la idea de que solamente la iniciativa privada puede plantearse generar empleo o generar actividad económica en sectores como el industrial, la construcción, la agricultura y solamente queda el marco de los servicios públicos, perdón, queda el marco de los servicios y solamente de algunos servicios para el empleo desde las administraciones. Bueno, una reflexión que habrá que hacer es hasta qué punto tenemos que seguir pensando que eso es así. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo vamos a esperar a que haya una iniciativa privada exclusivamente que sea la que genere la actividad económica? Pues en algún momento alguien tendrá que decir, oye, no, la actividad económica se puede generar en base a hacer incentivos hacia la iniciativa privada, pero también puede ser que desde la iniciativa pública desarrollemos determinadas actividades económicas que generen esa actividad económica y a su vez pues tiren del empleo y tiren de la actividad. ¿Por qué no? ¿Y por qué no restringimos exclusivamente al campo de los servicios? Claro, el campo de los servicios además tiene un problema y es que necesita de fondos, porque una actividad industrial puede fabricar algo, genera beneficios, pero los servicios públicos lo único que generan es bienestar para la gente, con lo cual como generan bienestar no hay un ingreso, el único ingreso es el que viene por la fiscalidad para proveer los propios servicios. No podemos plantearnos, si somos medianamente sensatos, no podemos plantearnos generalizar empleo desde el ámbito público por generar un empleo público innecesario. Bueno, todo es necesario. Yo este verano estuve en Moscú y en Moscú había en el metro gente vigilando la escalera mecánica. Todo el día allí su trabajo era vigilar la escalera mecánica. ¿Hasta qué punto esto es compatible con nuestra forma de vida, como decía antes Carmen, y nosotros luego vamos al cajero automático y sacamos nuestro dinero y no utilizamos un cajero persona, o vamos al supermercado y cogemos las cosas, o vamos y compramos el billete y no vamos a una agencia de viajes, o vamos y compramos por internet y nos mandan en el Amazon por un mensajero una cosa en lugar de ir a una tienda? ¿Hasta qué punto el día a día de nuestra actividad también conduce a esto? No solamente es una conspiración mundial del capital, que es cierto, sino que es una conspiración de capital en la que, de alguna manera, la ciudadanía ha entrado con un modelo de vida que a veces es más cómodo, es verdad, pero a veces exclusivamente es un modelo de fanatismo, de modernidad y no exclusivamente de esto. Claro, a veces defendemos determinados modelos de empleo desde lo nuestro. Y dicen, no, yo quiero que haya correo público, pero yo solo el correo, el otro no. Entonces, el problema es ser capaces de saltar la línea de lo nuestro y pensar en los demás. Pero, sobre todo, el problema de las políticas del empleo público tiene que ver con los recursos limitados. Lo que sí que es cierto es que habrá que hablar de la eficacia del gasto y de que no se derroche y todas esas cosas, seguro, y el papel de la demografía que tiene y el papel que tienen los servicios públicos para mantener la población. Pero todo eso, al final, sale de lo mismo. Sale de la fiscalidad que genera ingresos y de esos ingresos se paga. No hay una generación de economía, por lo menos en los servicios públicos iniciales. Otra cosa sería el otro tipo de servicios que se cobrasen, ¿no? Pero hoy por hoy, hoy por hoy no va. Bueno, se me está ocurriendo el sistema financiero. Si hemos vivido lo que hemos vivido en el sistema financiero y hubiera un sistema financiero público, evidentemente los beneficios que tuviera ese sistema financiero público serían parte de la economía. Igual que hubo un sistema público de las telecomunicaciones que todo se ha ido desmantelando porque determinados intereses del poder económico son los que lo han hecho así, con el beneplácito de determinada oligarquía política. Políticas de empleo. Políticas de empleo. Bueno, yo dije antes que cuando hay situación de desempleo hay que hacer políticas de empleo. Eso está claro. En las políticas de empleo tienen montones de opciones. Hay quienes entienden las políticas de empleo como subvencionar la contratación. Hay quienes entienden las políticas de empleo como formar a las personas. Hay quienes entienden las políticas de empleo como ayudar a quien se queda en desempleo para poder reincorporarse y poder mantener la vida. En realidad, todo son políticas de empleo. Lo que es cierto es que lo tenemos compartimentalizado en nuestras normas y unas cosas dependen de las administraciones, otras cosas dependen de otras administraciones. Y al final, lo que está ocurriendo o lo que ocurre por lo que yo empezaba es que en muchas ocasiones se solapan y una misma actividad la están desarrollando diferentes administraciones con ese ánimo seguramente de ayudar y de solucionar el problema de muchas personas, pero no con el criterio de eficiencia del gasto, sino que, bueno, pues yo hago cursos de no sé qué cosa, pero es que además hay otra administración diferente gastando otro dinero, haciendo cursos de la misma cosa o de otra cosa completamente diferente y hay un cierto batiburrillo en lo que son las políticas de empleo. No es que lo diga yo. Nosotros como organización tenemos claro que uno de los elementos fundamentales de las políticas de empleo es que tienen que ser integrales. No vale en políticas de empleo que cada uno vaya a su bola. Si no, nos pasará lo que nos ha pasado en el ejemplo que nos ponían. O sea, cuando un ayuntamiento decide subvencionar la contratación temporal, hoy en la radio se nos hablaba de esto, ¿no? En el plan de empleo de Valladolid del año que viene no habrá contratación temporal. Hombre, por Dios, es que la hubo el año pasado. No puede ser que una política de empleo consista en estimular la contratación temporal o en la contratación precaria. Si lo que nosotros queremos es cambiar el modelo social, lo que tenemos que hacer es buscar el goteo, el sistema de riego este que vaya concretamente a lo que tenemos que favorecer. No podemos permitir que con el dinero público se subvencione cualquier tipo de contratación para cualquier colectivo. Cuando se hacen políticas de empleo de estímulo de contratación, lo que se tiene que hacer es visualizar cuál es el colectivo que nos interesa, en qué condición nos interesa y trabajar en el colectivo. Lo que no puede ser es, como plantean los empresarios, dinero para todos. No, no, usted deme dinero que yo ya me encargo de contratar a un empresario. En ese sentido, el hecho de que haya armonía en una comunidad autónoma, al menos en una comunidad autónoma, pero incluso si fuera en el Estado todavía mucho mejor, siempre es mejor que encontrarnos con diferentes modelos en diferentes territorios donde cada sitio se hace la guerra. Desde luego, un elemento fundamental que tiene que tener cualquier política de empleo es que tiene que estar pensada en que se trata de dinero público, se trata de un dinero público que se trasvasa a manos privadas y que, en tanto que se trasvasa a manos privadas, no se puede trasvasar a cualquier precio. Se tiene que trasvasar exclusivamente a aquellas actividades en las que realmente haya un interés social en el que se aproveche estos recursos públicos. Formación. Hoy he oído decir a una compañera que la formación genera empleo. Bueno, yo lo digo muchas veces también, pero claro, lo digo contra la administración, contra el Partido Popular, lo digo en espacios donde lo que trato de decir es que una sociedad mejor formada, con mayor nivel de cualificación, seguramente será capaz de impulsar su tejido económico. Pero no nos engañemos. La formación per se, lo único que es un derecho individual y es una posibilidad para que los individuos se encuentren en mejor situación para competir entre ellos por el empleo. La clave del empleo tiene que ser el aumento del empleo. No aumenta el empleo porque haya formación. Bueno, puede aumentar, pero es residual. Lo que hace la formación es posicionarnos frente a otras personas para competir mejor por el empleo que es escaso y que nos disputamos. Entonces, digamos las cosas como son. La formación es fundamental, pero la formación es fundamental para las oportunidades de las personas. También se puede conseguir empleo, pero fundamentalmente lo que se trata es de que, como hemos visto en esa diapositiva anterior, tiene mayor nivel de cualificación, se enfrenta mejor a otras personas para conseguir el empleo. Pero en un extremo, si todo el mundo fuera universitario, al final todos estarían compitiendo por el mismo empleo. Si no hay más que uno, es el que es. Lo único que sí que ocurriría es que los empresarios tendrían a su favor una pléyade de personas muy bien formadas para escoger el que más les interese, muchas veces por encima de su nivel de cualificación. Cuando se plantea desde las patronales que tenemos una comunidad o que vivimos en una comunidad donde hay muchos puestos de trabajo que no se cubren porque no hay personas formadas para cubrirlos, yo me descojono con perdón. Porque no es cierto. La mayoría de los empleos que se generan hoy en día son de bajo nivel de cualificación, no requieren cualificación. Otra cosa es que a los empresarios les interese a personas cualificadas, por si en un momento determinado les interesa hacer otra cosa. Y si realmente esa fuera la situación de Castilla y León, lo que estaría ocurriendo es que estaría viniendo gente de fuera de Castilla y León a ocupar esos puestos de trabajo porque estarían formados en la BITISCOLES o donde sea. Aquí no vienen. De hecho, el porcentaje entre los universitarios y los que vienen y los que van es como cuatro veces los que salen por los que entran. O sea, que en realidad el problema que tenemos en Castilla y León es un problema de atonía. Es verdad que Valladolid dentro de ese universo, bueno, pues junto con Burgos, son dos islas un poquito en mejor situación. Bueno, y Soria porque como ya no queda nadie, pues los que quedan tienen trabajo. Pero no podemos decir que el problema es que aquí no se cualifica a la gente. No hay personas con formación para acceder al empleo porque el problema es de empleo. El problema es de empleo. Y es un problema de tejido económico. En ese cuadrito que os he dado, hay una cosa que está en la línea de abajo. No lo comenté. Abajo de todo pone centro de trabajo de IRCE. Mirad lo que ocurre. En Valladolid, provincia, hay 38.614 empresas. Estos son los últimos datos de primeros de año. 38.614 empresas. De las cuales 21.000 no tienen asalariados. Y que tengan uno o dos, hay 10.500. O sea, el 70% de las empresas tienen, como mucho, dos trabajadores. Pues en ese modelo difícilmente podemos tener una actividad económica pujante que haga que nuestra economía se impulse, que se genere y más de más y, que nuestras empresas se exporten. Pero ¿cómo van a exportar? Si el 70% o el 80% tiene menos de cinco trabajadores. Esto es un erial. Es un erial, además, respecto de un erial grande que es España. España es un país donde la fragmentación laboral es enorme, donde las empresas son microempresas, pues Castilla y León todavía más grande. Y, además, si Castilla y León tiene un problema, tiene dos problemas fundamentales. Tres. Un primer problema, la fragmentación del tejido productivo. Mucho más pequeñas las empresas, mucho más microempresas. Una mayor presencia del trabajo autónomo, por cuenta propia. Cuando la gente no tiene más remedio, esto del emprendimiento es una bobada. La gente, cuando no tiene más posibilidades de emplearse, lo que hace es que se busca la vida. Pero no es que tenga un ánimo de generar actividad. Oye, habrá alguno. Habrá alguno. Pero la mayoría son esclavos que no tienen más remedio que buscarse la vida. Y eso no lo podemos vender como que es la sociedad moderna. Tenemos una comunidad que luego pasa lo que pasa. O sea, somos el 5% de la población, pero los jubilados autónomos en Castilla y León son el 10% de España. O sea, Castilla y León es el 5% de la población de España, pero los jubilados del régimen de autónomos son el 10%. Porque tenemos una sociedad que es fragmentada en el empleo, mucha presencia de trabajadores autónomos y una falta, que es la tercera pata, una falta de ocupación de las mujeres porque tienen una tasa de actividad bastante por debajo de la de los hombres y de las mujeres a nivel nacional. Esos son los tres elementos fundamentales. Claro, nosotros venimos defendiendo que hay que hacer actividades de acreditación de la experiencia, que hay que hacer actividades de formación profesionalizante, pero luego nos resulta que los fondos destinados a esto a nivel nacional, que los mandan a las comunidades autónomas para que las comunidades autónomas lo gestionen. En el año 2015, el gobierno de Rajoy dijo que a tomar viento, que iba a montarse un modelo nuevo y tal, competitivo, no sé qué leche, porque aquí si no todo el mundo metía la mano al cazo y tal. Y al final lo que ha ocurrido es que no hay ningún duro. El dinero no se gasta, el dinero no se ejecuta, no aparecen las partidas presupuestarias, no hay formación para parados, no hay formación para ocupados. La Junta de Castilla y León destina algo de los fondos, pero el dinero gordo, que es el dinero que viene del Estado, está ahí. Igual que otras cosas, como las prestaciones por desempleo, que mediante artificios de este tipo, al final se quedan en el cajón de Montoro y el cajón de Montoro después lo saca para otras cosas. Hago un presupuesto que dice me voy a gastar en formación de desempleados X dinero, luego no lo ejecuto porque tardo mucho en sacar la convocatoria, luego la convocatoria tiene tantas trabas, tantos problemas que nadie lo puede hacer y al final ese dinero no se ha ejecutado, se queda en el presupuesto general y el gobierno decide pues mira, lo voy a gastar en esta otra cosa que tenía que pagar unas autopistas que tenía por ahí colgadas o cualquier otra cosa. Y termino, dos cositas más. Habéis hecho en el dibujo este, lo vuelvo a poner. En esto, esto, quien haya, si ha sido Alberto, si ha sido Alfonso, quien haya hecho este dibujín del balancín, hombre, esto está claro que está ahí, está claro que está ahí igual que los tuvo toda la vida, toda la vida lo que ha ocurrido es que el empleo ha ido sustituyéndose por el trabajo mecanizado y a nosotros además hasta nos parece bien porque nos quitan tareas repetitivas, penosas y las máquinas a cambio. Y eso ha significado que automáticamente se generaban otras actividades que antes no existían y ese es el dinamismo de la sociedad. ¿Cuál es el problema ahora que tenemos? Porque vivimos en un estado de incertidumbre, en un estado líquido donde eso va a una velocidad tan grande que no sabemos si vamos a ser capaces de que nuestra sociedad se adapte y además en una sociedad que está tan permeada a lo largo del mundo que igual nosotros cuando estemos empezando a adaptarnos ya se han adaptado antes la gente en otro montón de países y llegamos tarde. Está claro que esto es una realidad pero esta es la realidad de los cajeros automáticos en los que sacamos el dinero en lugar de entrar es la realidad de la que compramos los billetes tal, no solamente es la realidad de la fábrica donde el robot sustituye a personas es la realidad de nuestra vida. Entonces, lo que es cierto es que en esta situación solamente hay un modelo que es el del reparto del trabajo. bueno, si somos capaces de inventar trabajo para toda la gente porque tenemos recursos públicos suficientes como para pagar a la gente trabajos que hoy en día pues creemos que son necesarios como el vigilante de las escaleras mecánicas de Moscú o bien y si no tenemos ese dinero pues o se genera actividad o los empleos que hay ahora le damos una vuelta al modelo para que los tengamos entre todos. Claro, si eso lo gestionamos nosotros si eso lo gestionan los trabajadores y las trabajadoras pues tendrá un cierto perfil pero ¿qué está ocurriendo? pues que a partir de la reforma laboral eso lo están gestionando las empresas son las empresas las que se apoyan en la reforma laboral para hacer eso que pusimos ahí cambian empleos a tiempo completo por tiempo parcial cambian contratos asalariados por autónomos o falsos cambian empleos fijos por temporalidad cambian ese tipo de situaciones que al final acaban deteriorando el empleo y cuando nos hemos dado cuenta al cabo de 4 o 5 años nuestra sociedad se ha empobrecido es verdad que ha crecido un poco el empleo como decía Santiago al principio pero no es un crecimiento neto del empleo de hecho las horas trabajadas son menos que las que se trabajaban hace un año o menos de las que se trabajaban hace dos años lo que está ocurriendo es que estamos asistiendo a un reparto del empleo hecho por lo militar es la empresa la que decide cómo repartir el empleo entre los trabajadores con un agravante y es que los trabajadores que estamos en situación pues ante el frío que hace fuera aceptamos muchas veces muchas cosas para evitarnos lo que nos pasa claro y es razonable hay que comprenderlo muchas veces la falta de estabilidad el hecho de que te encuentres con 50 años en desempleo en una vida por delante pues no todo el mundo es mártir no todo el mundo se va a plantear pues mira yo no acepto hacer horas extra yo no acepto este tipo de empleo en el que me estás contratando por 4 horas para trabajar 10 yo no acepto al final también es verdad que a las empresas les han dado recursos para que esas ilegalidades o alegalidades de las empresas sean impunes con lo cual pues bueno digamos que el empresario tiene más cosas a su favor que las que tenían encima quienes tenemos que organizar esto que somos las organizaciones sindicales que somos los sindicatos para poner pie en pared de lo que pase esto nos encontramos con que ya no es lo mismo trabajar en una nave donde hay mil trabajadores con sus tornos y organizarlos a esos mil trabajadores para que hagan una reivindicación ahora esos mil trabajadores están en diferentes subcontratas peleando entre ellos por el empleo repartidos en las furgonetas porque cada empresa ya es una furgoneta es una empresa y no es una nave donde hay mil sino hay mil furgonetas y cada uno ni se conoce a los propios compañeros donde tendremos que acostumbrarnos tendremos que ser capaces de darnos cuenta de cual es este modelo e intentar cambiar evidentemente el cambio fundamental son las políticas grandes yo tengo un compañero aquí del sindicato de Izquierda Unida que dice que que los gobiernos o sea que las cosas se arreglan votando que las cosas se arreglan votando bueno está claro que hay muchas cosas que se arreglan votando y una de ellas era esa si conseguimos que haya un gobierno diferente que sea capaz de hacer frente a todo este interés de la política económica del capital sabiendo que es muy difícil porque en el contexto europeo muchas políticas vienen condicionadas por todo esto y de la globalización y luego todos y cada uno de nosotros trabajando desde lo grande a lo pequeño y lo pequeño lo pequeño es eso que estoy diciendo intentando organizarse intentando que cuando la situación sea una situación de precariedad o bien se denuncia una inspección de trabajo que tiene todas las carencias que tiene o bien seamos capaces de organizarnos y decir basta ya hasta aquí hemos llegado aquí no se trata de que hagamos toda la empresa un 20 o un 30% de horas extra de trabajo aquí lo que se trata es de que contrates a 5 más porque lo que hace falta es contratar a 5 más y eso es parte de la cultura que tenemos que desarrollar yo creo que el trabajo que podemos hacer en encuentros así donde charlamos que esto luego no lo llevamos y lo contamos con otra gente y otra gente además no lo cuenta a nosotros genera entre todos ese tejido de idea sobre la que trabajar evidentemente yo con todos los respetos no creo que desde un grupín pequeño desde un colectivo pequeño seamos capaces de cambiar la reforma laboral porque no es el objetivo el objetivo es buscar cosas pequeñas en el ámbito pequeño y luego estar suficientemente organizados para hacer frente desde lo grande a lo grande no se puede desde el pez pequeño intentar pelear con el pez grande hay que intentar el pequeño hacer lo suyo pero sobre todo muchos pequeños hacernos un pez grande para poder competir con nosotros y bueno seguro que me habré puesto muy pesado y habré dicho más cosas de las que pensaba pero muchas gracias gracias Carlos bueno bueno pues nada como comentábamos antes el objetivo es debatir plantear algunas bueno Carlos y Carmen nos han planteado cosas muy interesantes que ya nos introducen posiblemente en cuestiones polémicas sin más damos paso a rondas de dos o tres palabras para ver si sobre eso a ver hay una hay otra y luego otra vez pregunta ¿qué es? ¿qué es? hay una hay una y hay una Gracias. 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 Sí, yo una pregunta para Carmen y otra para Carlos. Carmen, desde el PP, este año han retirado las ayudas de financiación a los planes de igualdad para las pequeñas empresas. El gobierno actual ha eliminado las ayudas de financiación a los planes de igualdad que en laểuaduría. ¿Qué tal un poquito? perdón el tema de el pensado para el propietamiento de posibilidades para la igualdad y luego para Carlos el tema del famoso diálogo social que es este capaz social tanto por parte del gobierno del PT como por ejemplo el tema de la de la mesa no la mesa pararia bueno, en fin, la mesa pararia es el tema de la mesa pararia todo el mundo piensa que la mesa pararia ocurre en el mismo proceso de trabajo y realmente la mesa pararia confunde en el momento de la comparación es el tema de la mesa pararia en el momento de la mesa pararia que en los procesos de selección por decir algo que más ya piensan y son de realmente ese punto de la mesa pararia que me han preguntado a la comisión y si tenéis incluido dentro de ese paso de ese diálogo social de la selección de trabajo que nos ha quedado en la mesa en el momento que la selección de trabajo creo que ha terminado hasta el momento que tenía dentro de esa legislación el tema de hacer un suplimiento de los brazos para avanzar ese tipo de que ha acabado la de la tasa pararia y queréis volver nuevamente a que se entregan las cuentas para tratar de evitar o reducir esa lección de trabajo Decía manifestar mi total acuerdo con Carlos y me agrada oírlo lo relativo al tema de la formación y la creación de empleo yo creo que lo has matizado muy bien y es algo que no se oye por la calle porque en general todo el mundo habla de formación para la creación de empleo pero creo que está muy bien matizado bien el otro tema es el asunto de la cuarta revolución industrial bien yo creo que ahí los sindicatos tanto como UCHENES como UGT si no estoy mal informado se ha visto desde mi punto de vista mucha prisa en reconocer esta digamos venida de esta nueva revolución y demás yo la verdad es que soy muy estético por no decir muy muy pesimista en el sentido porque claro a las condiciones que has enumerado de las dificultades que hay bueno pues está para mí la revolución lo que va a dar fundamentalmente todavía es más poder a la patronal pero mucho más poder mucho más poder entonces la solución claro lo que nosotros pensamos siempre es el reparto del trabajo pero el reparto del trabajo ¿cómo lo hacemos? a no ser que ganemos las elecciones ya veríamos a ver pero bueno parece ser que no está eso a la vista entonces yo creo que este es para mí la puntilla la puntilla que no va a terminar de devorar a los trabajadores y demás y va a seguir aumentando la desigualdad esto ya lo dijo un fabricante de auto desde hace muchísimos años decir a mí darme monos y con ellos fabricaré coches pues esto lo que están consiguiendo ya tienen monos es el robot y van a fabricar coches para hablar de un producto en concreto tenemos sí aunque haya más cerramos este primer turno por si queréis contestar algunas de las cuestiones que se han planteado Germen pues así un poco a todo una de las contestando a Godo que planteaba y lo de las cooperativas era una de las cosas que hemos ido trabajando en el grupo de economía sí que le dábamos bastantes vueltas a ver de qué manera desde el ayuntamiento podría y era la propuesta que también tratábamos de hacer de tratar de reforzar de alguna manera ese apoyo a través de asesoramiento incluso algún equipo técnico que pudiera apoyar y asesorar a la gente para montar cooperativas no sé si estamos en este momento como sociedad con el chip para tomar las fábricas y tomar la la UCI y ponerlas en marcha ojalá pudiéramos pero creo que hemos llegado a un punto de individualismo que todavía nos que nos va a costar mucho romper pero sí que nos parece que es que es una de las vías eso superar el sálvase quien pueda y el buscarse la vida como autónomos bueno pues tratando de asociarse y montar cooperativas desde ahí sí que pensamos que desde el municipio puede podría si se quisiera hacerse un hacer un impulso por lo menos a la formación al asesoramiento al acompañamiento incluso a apoyo a través existe el acuerdo con FIAR y a través del Fondesva para poder apoyar algunas iniciativas pero que se pudieran incluso firmar convenios con otras entidades financieras para apoyar pues inicialmente el capital semilla que pueda ser eso a través de cooperativas así que nos parece que podría ser una vía lo que planteabas del boicot a cosas concretas creo que es algo que debemos hacer que aparte de pensar en lo grande yo creo que sí que hay que pensar en lo grande lo decía Carlos pero también en el que podemos hacer cada uno y cada una a veces la compañera de al lado o el compañero de al lado no se le ha ocurrido o no lo he pensado yo y me lo cuentan bueno pues igual ese trabajo sí que tenemos que hacer en cuanto a los planes de igualdad no solamente los planes de igualdad en las pequeñas y medianas empresas prácticamente todo lo relacionado con la igualdad ha sufrido el recorte absoluto en estos últimos años porque desde luego no es algo que al Partido Popular le interese lo más mínimo y yo creo que eso tiene unas consecuencias muy graves y sí que no sé cuál sería la manera pero sí que me parece que es algo que hay que abordar y quería solamente hacer un comentario porque hemos hablado varias veces he hablado del reparto del trabajo y creo que es fundamental hablarlo y plantearlo pero creo que no podemos desligarlo del reparto de la riqueza porque si no juntamos una cosa con la otra lo que estamos hablando es de repartir miserias y de seguir concentrando la riqueza en manos de quienes cada vez la está concentrando entonces creo que tenemos que ser capaces de juntarlo ahora ¿cómo lo conseguimos? pues eso es otro cantar vamos a ver aunque no me lo has preguntado a mí pero el 4 de marzo de 2016 se convocó ayudas de la Junta de Castilla y León para y luego posteriormente el 7 de septiembre para concesión de subvenciones destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral en empresas de menos de 250 trabajadores ya que sí que sí que lo ha habido en el año pasado tampoco es verdad que yo no hay las campañas de expresión de trabajo yo tampoco soy experto en saber todas las campañas que hacen la expresión de trabajo es verdad que nosotros venimos denunciando año tras año que no tiene suficientes medios para hacer todo eso es verdad que hay unas prioridades y entre las prioridades está esta hombre por decir alguna de las cosas que habéis comentado y no enrollarme demasiado la brecha salarial entre hombres y mujeres es fundamentalmente hay por situaciones de irregularidad en la contratación por que no se le paga lo mismo a una mujer y un hombre en el mismo puesto de trabajo pero fundamentalmente y eso es denunciable y eso va a ser juzgado y está pero fundamentalmente viene por otras razones viene por un mayor peso de las mujeres en el empleo a tiempo parcial y en el empleo temporal por una ocupación de mujeres en empleos peor retribuidos que tiene que ver con la formación y tiene que ver con la historia de los cuidados por parte de las mujeres y es una cultura que es necesario cambiar en la sociedad en general y si te podría contar por ejemplo que en Burgos la brecha salarial es de las más altas de la región precisamente porque apenas hay paro masculino porque el paro los hombres trabajan en la industria en Burgos y las mujeres pues tienen paro tienen mucho paro femenino en Burgos las mujeres que trabajan trabajan en empleos de características que son y sin embargo los hombres en Burgos que tienen un espacio para trabajar en el sector industrial donde los salarios son más altos pues están casi en el pleno empleo en Burgos entonces ¿qué ocurre? pues que la provincia más rica de la comunidad donde hay más brecha salarial porque ese es el modelo de tejido productivo entonces en tanto que no metamos a la mujer en actividades masculinizadas en tanto que no hagamos que los hombres se dediquen también al otro eso es el modelo de brecha lo otro también pero la inspección de trabajo no lo arregla todo bueno punto primero respecto de lo que decís de del de la lauki o de dulciora de todo yo lo dije al principio si la empresa es pública es pública y sabremos si queremos dejarla aquí o no queremos dejarla aquí claro si la empresa no es pública y es de un empresario privado y ese empresario privado está vinculado al terreno pues es más fácil que se quede lógicamente las empresas que tienen vinculación el accionar al capital vive aquí conoce a la gente come toma cañas en el bar de enfrente pues se siente más vinculado ¿cuáles son las empresas que se marchan? las empresas son las que en un momento determinado sus dueños deciden venderla a alguien etéreo que es un fondo que no sé qué ya no lo conocemos y en el momento que tiene ya no tiene cara ya no tiene cara lo gestiona alguien que tiene otros intereses que no son los del territorio se pierde bueno pues es que esa es la realidad o somos capaces de gestionar desde lo público el sector industrial o la alternativa es la que decidís vosotros que los trabajadores se hagan cargo de la empresa esto tiene muchas dificultades y es verdad que cada vez que pasa una cosa de estas es una de las salidas pero claro primero los trabajadores no tienen por qué tener cualificación para gestionar una empresa también es verdad que la mayoría de los empresarios tampoco la tienen pero a un trabajador que está acostumbrado a ser asalariado de pronto decirle ahora mira esta empresa para ti y además que los empresarios no venden las empresas no las regalan los empresarios exigen a cambio cuando se la venden al fondo ese de capital riesgo pues se llevan una pasta por eso la venden porque han generado una actividad han generado un beneficio y antes de que aquello cambie el signo de los tiempos y le vaya mal dicen hago caja y a vivir de la renta es toda la vida es un problema también de control de la fiscalidad como habéis dicho vosotros de gestionar lo público y evidentemente claro que es lo que dice María o sea lo que dice Carmen del reparto del trabajo y de la riqueza no se trata de repartir la miseria se trata de repartirla pero se reparte primero generando empleo público para lo cual hace falta recursos públicos para lo cual hace falta fiscalidad y después ya veremos en qué actividades concretas son las que hay que destinar esas personas que se contraten desde lo público después hace falta una legislación que dificulte la precariedad laboral una legislación que no permita las horas extras indiscriminadas que ponga pie en pared al trabajo y después hace falta pues una cierta conciencia social de que hay determinadas cosas que no si a veces nos pasa que a veces hay determinado delegado sindical que es el primero que plantea hacer las horas extras ¿por qué voy a decir otra cosa? ¿por qué? porque es la cultura es la cultura de la precariedad y si yo en mi casa tengo a dos hijos de 30 años en desempleo y yo voy a hacer cinco horas extras pues voy a hacer cinco horas extras cuando en realidad el pacto social global debería ser yo no hago las horas extras porque mis hijos trabajarán en las horas extras que no haga otro pero se trata de un cambio importante y un cambio en el que la seguridad es fundamental y vivimos en una época en la que la seguridad es lo primero que no tenemos y como no tenemos seguridad en el momento que los trabajadores no tienen seguridad hacen lo que sea porque lo importante es mantenerse mantener a los hijos mantener a la familia ese es el modelo capitalista en el que estamos atrapados completamente bueno sí buenas tardes gracias por haber venido y voy a contestar me ha preguntado a Carlos el cartel el cartel es cojonudo porque ha interpelado hasta el ponente que era lo que se trataba ¿no? de plantear el debate sí no lo he hecho yo es una cuestión vamos lo segundo una amargura por eso hemos hecho el debate yo siempre me empeño en hacer debates de este estilo porque las interrogantes son muy los interrogantes son muchos y las respuestas son muy difíciles pero yo creo que es más necesario afrontar con seriedad los temas complicados los temas fáciles ya los sabemos esto es complicado y yo creo que hay que afrontarle eso es una cuestión y luego ya dos preguntas que no sé quién me las va a contestar uno uno creo que puede ser Carlos y otro creo que puede ser Santiago y Carmen una es sobre qué se puede hacer desde los ayuntamientos porque yo creo que a veces con las políticas de subcontratación de los ayuntamientos con tal de extender los servicios loables a todos los ciudadanos se están creando empleos precarios los CLECE los compañía todo eso yo creo que aquí sí que se podía hacer y yo no sé la repercusión que tendría lo mismo si se disminuían los servicios que damos yo creo que es un debate que a mí sí que me gustaría que alguien me dijera si hay que hacerle y luego la otra cuestión porque vamos a ver vamos a ver lo tengo aquí de una noticia del periódico de hace dos días a ver si soy capaz de leerla que dice aquí que el plan económico para la salida del el plan de empleo logra la salida de las listas del paro de 778 personas eso que tiene aquí vale perfecto entonces la pregunta era pues yo creo que eso tiene que ser relevante los sistemas que tenemos de medir las actuaciones de las administraciones ¿cómo han medido esto? ¿qué indicadores se utilizan? ¿o es que no lo inventamos? lo mismo es a Santiago que es una reflexión más filosófica si no sabemos medir la consecuencia de nuestras actuaciones en las administraciones o como sindicatos con las políticas que se hacen como pueden ser las horas extras pues malamente vamos a actuar entonces la pregunta es ¿existe algún indicador actualmente fiable que nos puede decir que puede decir aquí el señor concejal de Hacienda y el señor alcalde de esta ciudad estos datos ¿de dónde les han sacado? esa es mi pregunta ¿sí? buenas tardes a todas y a todos yo añadí lo que decía Carlos no sé si se ha dicho seis puntos o el séptimo que no es cuestión municipal que es el cambio del modelo productivo que avanzaba el agua y no es cuestión un día aquí ahora tenemos una industria importante que puede ser alrededor del vino y no nos tenemos que dedicar solo a hacer la transformación de la uva en vino se puede hacer modelo luego de embalaje de reparto de almacenaje etcétera y alrededor donde se produce para evitar sobre todo unas cosas más caras que hay que es el transporte ¿no? un producto hoy que aparte de la publicidad que se lleva un no sé cuánto el transporte si no hay una solución más barata es uno de los componentes caros hoy en muchas cosas también se puede hacer algo en el mundo de pista del transporte ¿no? ahí y se podría hacer en las industrias grandes industrias luego hablaré también a la hora de salir productos al mar como son hoy la grande compañía de coche pues si tuviera un buen sistema de transporte ferroviario que se ha abandonado pues seguramente se podría hacer que la Nissan el valor al colocar el camión en Alemania a lo mejor lo haría un 10% menos pero claro tenemos que atravesar Europa por otro lado un precio extraordinario ¿no? o sea que la política también tendría que orientar a cosas concretas pero claro el modelo de cambio productivo pues no se hacía de un día para otro y eso hay que saber en qué queremos hacerlo decía Carlos datos significativos como Burgos la provincia de España que menos desempleo tiene pero es que está al lado del País Vasco que es donde menos ha caído la riqueza y donde menos ha caído el empleo ¿por qué? porque su modelo productivo no ha ido a grandes empresas ha ido a empresas de 40 o 50 personas ayudadas todas por el gobierno del País Vasco del signo que haya sido todas a crear una ingeniería una serie de circunstancias tecnológicas que avancen hacia otro porque si vemos estos datos últimos que dice Carlos de empresas claro 1.300 empresas en industria dan trabajo a 30.000 trabajadores 11.000 empresas al servicio dan 107.000 cuando deberían dar si es el mismo porcentaje 300 y pico mil empleos este modelo productivo es el de siempre y siempre decimos lo mismo 30 años oyendo lo mismo y no ha cambiado España es un sector servicio hoy a yo a mediodía estaban contratando para los hoteles ya en verano no sé cuánta gente o sea pero por eso los dos o tres meses están con mucho honor porque es que yo empecé así trabajando en la Costa Brava o sea yo no tengo ninguna dificultad en demostrar lo que me tocaba hacer durante 3 o 4 meses todos los años y luego una cosa que sí se puede hacer desde el mundo de imperialismo y avanzaba algo el compañero cuando se externaliza el servicio o se tienen licitaciones de servicio no se puede hacer por debajo del coste del personal actual y está pasando y está pasando ¿por qué? porque solo hay dos soluciones o destruyes empleo o lo precarizas porque el empresario no se baja ni un solo 3, 4, 5 el 10% que tenga el margen lo va a bajar en dos condiciones y lo vemos todos los días es que son cosas que lo vemos todos los días cuando se externaliza una actividad o se licita por debajo del coste que tenía si no se ha mirado lo que valen los salarios al que se le adjudica solo tiene dos caminos y lo vemos todos los días y eso sí que se puede hacer desde el municipalismo vamos a ver qué pasa con el agua si se municipalizan que se van a municipalizar si yo me ato ya en el ámbito de lo público al techo de gastos y a la contratación que no hay oferta de empleo público y tengo que dar servicios pues como no puedo contratar porque no tengo disponibilidad para el capítulo primero de gastos ni puedo hacer nada porque no tengo oferta de empleo público y tengo que dar servicio lo que yo he municipalizado lo subcontrato y decir va voy y lo barato y vuelvo a ser otra vez de dragados del otro hay que tener en esto sí que hay que tener unas normas muy claras que se puede hacer por ejemplo en esa externalización de los servicios hay que decir cuál tiene que ser más o menos el coste medio del trabajador o trabajador eso sí sin hacer trampa a ver si vamos a ganar todos 500.000 euros al mes porque seamos de una entidad pública o de un servicio ¿cuál es el coste medio a la hora de licitar y quien no cumpla ese coste medio de un salario medio de referencia no puede entrar a quedarse con el servicio yo creo que esas dos reflexiones pueden valer a un debate que puede ser interesante ojalá fuéramos miles aquí y sobre todo estuviéramos todos de 20 años hasta 25 ojalá pero vamos el resto un nivel eso lo dices por la salud y por salir y tal por los 20 años hola buenas tardes agradeceros vuestra presencia que siempre es interesante yo es más una reflexión casi que una pregunta porque la verdad que llevamos como un semestre o algún mes más que es terrible la caída en Pico que ha tenido Valladolid empresas muy emblemáticas muy super conocidísimas de todos con una caída pero impresionante y otras empresas que no salen como Sada como otras empresas importantes de 100 o 200 trabajadores que también están cayendo ayer salió CEIDA Blanco estamos hablando de 7 y 714 que ya 25 o 30 trabajadores que decísen que es tremendo lo que está pasando en Valladolid y lo lamentable sobre todo en algunas empresas que con dinero público con dinero público llámese de Europa llámese de Castilla y León que a veces es de Castilla y León y eso hay que sacarlo como sea a la luz porque es vergonzoso que con dinero público se han estado aguantando incluso con la que con el tiempo que hemos estado pasando con una cantidad de dificultades y ahora que estamos repuntando resulta que ahora mismo se están cerrando estas empresas con mucho dinero público que se les ha dado para que mantengan para que aguanten y para que esto y ahora todas esas empresas tan emblemáticas de aquí a Valladolid yo sin hacer ahora una cuenta así pero yo no sé si llevamos 500 o 600 trabajadores de Valladolid que están en la calle y además lamentablemente gente que por suerte o por desgracia les ha pillado que entraron jóvenes como todos entran en las empresas y les ha pillado ahora de 50 en adelante con lo cual la dificultad para un nuevo trabajo es gravísimo al final gente que económicamente igual eran miluristas que no bueno de la época atrasada se van a encontrar con 50 y tantos años acabarán el paro irán a los 425 lo que se destine y al final no va a llegar más remedio porque no van a encontrar empleo desgraciadamente porque aquí nadie no hay una empresa nada más que eran gente joven para pagar menos y no sé qué y gente profesional y gente de alguna edad al final lo que va a llevar es que esta gente que tiene una base de cotización buena hoy y que si continuara hasta sus 65 o lo que sea pues tendrían una jubilación digna y la desgracia que van a encontrar toda esta gente todos estos vallisolétanos que van a ir pues tan precario tan precario que van a tener una jubilación de 500 o 600 hoy mañana será lo que sea que no van a tener ni para vivir eso es lo lamentable por eso quería hacer esa reflexión que en Bealiz de verdad estamos entrando no sé por qué en Picau me imagino que en otras ciudades pasara lo mismo pero en Bealiz hace un nuevo recuento y empresas emblemáticas y dice Dios mío pero qué está pasando que llevamos de 500 o 700 personas en la calle personas con esa edad gracias cuando Carlos ha planteado el problema del cartel y en general el problema de que siempre ha habido reconversión de puestos de trabajo hacia maquinización que además tiene elementos positivos obviamente yo creo que hay algo de cierto pero eso esconde algunos retos que tenemos planteados y que tienen carácter municipal además y que tienen carácter municipal eso sí me parece hace ya mucho tiempo en los años 60 cuando empezaba a verse con intensidad este fenómeno un sociólogo del trabajo estadounidense que se llama se llama Harry Braverman dijo una frase terrible desde mi punto de vista sobre todo en su segunda parte aunque no dejaba de poner de manifiesto un aspecto importante de la realidad más o menos decía qué gran cantidad de empleos idiotas hay que crear para la gran cantidad de idiotas que hay que emplear bueno esta segunda parte lógicamente no se debe compartir por eso de la dignidad pero claro la otra sí qué gran cantidad de empleos idiotas hay que crear eso sí y eso tiene que ver con el desplazamiento hacia el sector servicios y los retos que nos plantea yo no voy a entrar aquí en los retos que tienen que ver con las relaciones laborales hay gente que sabéis mucho más que yo pero sí en los retos que tienen que ver con el modelo de sociedad que queremos y cómo desde un ayuntamiento ahí sí se puede contribuir a ese modelo de sociedad yo reconozco que soy bastante nulo hace también unos años después cuando una compañera de mi organización política se fue para Andalucía a trabajar y volvió y me la encontré y digo ¿de qué trabajas? y me dijo algo así como actividades socioculturales en un hotel y me explicó en qué consistía que por las noches cogía el micrófono para animar a los mayores que estaban allí pues yo me quedé alucinado dije esto no tendrá por venir me imagino esto será un salampión de un día pues no esto tiene un porvenir terrible pero este es nuestro reto no nos equivoquemos este es nuestro reto y al menos de dos puntos de vista que nos obligan a pensar mucho el punto de vista socialmente o el punto de vista social hacia dónde deben ir las cosas y el punto de vista medioambiental este creo que requiere análisis a mí me parece un poco patético que en este país hayan tenido que ser ecologistas en acción en este caso no porque milite yo sino porque es un grupo ecologista muy activo los que hayan puesto en solfa el modelo de turismo de cruceros me parece patético que tengan que ser ellos los que pongan en solfa el modelo de turismo de cruceros claro con análisis oigan cuánto se incrementa la contaminación de las aguas cuando llega un barco que tiene los peores carburantes todavía porque en los demás ha habido cambio de normas etcétera y entra en puerto y no entra casi nunca en modo eléctrico que es como debería de entrar y todas estas cosas o qué supone ese turismo para la ciudad que lo recibe claro que eso eso es un reto que tienen las ciudades Valladolid por suerte no tiene ese reto pero eso es un reto que tienen las ciudades o el plan de empleo debe ser fundamentalmente orientado a formar a gente que haga reformas energéticas en los municipios igual una parte del plan de empleo debe ir a subvencionar a las rentas bajas para que haga esas reformas energéticas de carácter defensivo en sus viviendas claro que eso ese sí que es nuestro a veces meternos en cosas de relaciones laborales es buena voluntad pero con poco más por poner ya otro ejemplo y acabar yo prefiero que mi ciudad sea como Friburgo en la frontera entre Alemania y Francia que lleva 30 años siendo el municipio por las energías sostenibles por el ahorro energético que seguir aquí siendo la ciudad de los pingüinos y del vino pues no tengo ningún interés pero yo creo que eso es lo que hay que poner en solfa definitivamente porque alrededor de eso hay asignación de recursos municipales y si algún día nos dan las cuentas las podremos poner claras tal vez no nos las han dado si nos dan las cuentas de verdad no de mentirijillas que incluyesen los recursos humanos del ayuntamiento que se han puesto al servicio de una y otras actividades claro eso es lo que quiero discutir y eso es lo que acaba teniendo una cosa que tiene que ver con eso que da nombre a las jornadas modelo de ciudad que no es relaciones laborales en sentido estricto que suelen tener un ámbito más amplio pero que sí que conforma la presentación de una ciudad frente a sus habitantes en primer lugar y frente a sus visitantes en segundo lugar y yo creo que ese asunto no le debemos dejar de lado nunca el socialmente ya sé que es envenenado que uno nos gusta más unas cosas que otras seguramente por algo pero bueno vamos a admitir que hay gustos para todo el mundo pero el medioambientalmente responsable es creo que eso es mensurable es analítico se puede decir se puede comprobar se puede contrastar y hay que prestar mucha más atención a esos asuntos que se presta muy poco y luego hay otro asunto que bueno que puede parecer muy anecdótico que tiene que ver con lo que decimos siempre las grandes corporaciones las multinacionales joder hay un conflicto en la vida es Nissan pero yo que sepa Nissan es Renault que es la propietaria de Nissan que tiene lo que llama alianza estratégica hemos visto en un solo periódico una sola autoridad pública en un solo cargo institucional relacionar ambos elementos yo no he visto a nadie igual me equivoco por tanto cojamos el poder en su sentido amplio no en su sentido estrecho en su sentido estrecho chupao ahora en su sentido amplio el conflicto de Nissan tiene que se aplicar a Renault por cojones porque es la dueña pero joder tenemos un cuidado ahí tan extremo tan extremo tan extremo que yo no sé si al final lo hacemos bien o lo hacemos mal a mi solo se me ocurre de lo que ha dicho Javier al final o a lo penúltimo que si aquí viniera alguien proponiendo en Eurovegas como hace unos años se propone en Madrid seguro que media ciudad perdía el culo pensando que era un modelo de crecimiento y que al final lo que estamos es pensando en eso en el empleo no sé si para idiotas o los idiotas de empleo que no me acuerdo como era la frase que decías pero el objetivo es que haya empleos y que la gente esté ocupada y no nos importa tanto la calidad del empleo y la calidad de vida bueno al final es que los hechos arrastran porque cuando tú estás en tu día a día y hay que llenar el puchero pues hay que llenar el puchero aunque sea en ese curre que dices de la calidad y el problema está en que el tejido económico no está sujeto al territorio y en el momento que el tejido económico no está sujeto al territorio se llega de por natural el capital el capital es volátil pues yo no te cuento cuando ni siquiera los dueños del capital tienen la inmediatez de ver que la empresa es suya que hay otros modelos pues sí es verdad que en el país vasco hemos vivido como el mundo del cooperativismo pues ha tenido el desarrollo que ha tenido también se han dado la hostia cuando se lo han dado también se han dado la hostia cuando se lo han dado yo solo de lo que dije antes por si acaso ha quedado alguna duda no es que esté en contra de la formación que yo tengo claro que la formación es fundamental que es un derecho personal que es igualdad de oportunidades para la gente y que si además las tiene oye si trabaja aquí bien y si se va a Alemania pues se va a Alemania es un derecho y al final estamos favoreciendo a la gente pero no caigamos en el error de decir que bueno solamente formando a la gente se lo vamos porque si no estamos haciendo el caldo a quienes realmente quieren aprovecharse de las personas formadas que es oiga pónganmelos que ya después yo los utilizaré como me dé la gana un par de cosas porque si que se decía antes que se aportaba que dentro del margen que puede ser pequeño es verdad de los municipios o de los ayuntamientos sigue habiendo margen para hacer cosas yo creo que es el reto y se planteaba el tema de las cooperativas o de empresas de economía social o de empresas locales al menos y yo creo que ahí está uno de los retos de los ayuntamientos estoy de acuerdo con lo que se planteaba en el ámbito de la formación que si bien es verdad que no crea empleo sí que iguala las posibilidades de hacer un empleo tenemos población con menos capacidades o con menos formación o con menos oportunidades en quienes podemos igualar si además fomentamos esa formación de cara al no voy a decir emprendimiento que nunca gusta de cara al cooperativismo vale yo creo que es que es positivo en la medida en la que pueden incluso acceder a contratos municipales cooperativas yo creo que las condiciones laborales van a cambiar tengo un ejemplo muy cercano es decir es muy chiquitito es el espacio joven de la zona sur ahí hay una serie de trabajadores 7, 8 creo recordar que han estado un año sin cobrar un año sin cobrar un empresario no pagaba el ayuntamiento retenía los pagos bueno un lío juicio ahora por fin van a cobrar bueno ha acabado el contrato con ese empresario ahora esos jóvenes se han hecho cooperativa se han hecho cooperativa y se han llevado el contrato y lo van a gestionar eso eso no es siempre fácil de hecho no ha sido nada fácil porque ahí toca que los ayuntamientos tengamos la disposición y la claridad de intentar potenciar justamente que esos contratos puedan acceder pequeñas empresas empresas locales cooperativas o de economía social por lo tanto de alguna manera hay que potenciar que los pliegos de contratación se prime eso se prime porque creemos en ello y porque no van a dar peor calidad claro no pueden estar primando únicamente el tema económico que es el mayor problema y hay uno de los pasos también que se van dando que son chiquititos es el tema de la contratación por lotes cuando uno saca un contrato grande de un millón de euros por decirlo de alguna manera solamente empresas grandes generalmente fuera de Valladolid pueden acceder a ellos cuando uno hace una contratación por lotes con cuatro lotes de los 150.000 va dando oportunidades a que empresas locales puedan acceder a ellos y así sucesivamente si llegamos a pequeños lotes puede haber cooperativas y en cuanto al tema de la calidad de empleo yo creo que es otro de los retos quizá no se ha hablado mucho pero se decía ahora los ayuntamientos además del empleo propio de empleo público tienen multitud de contratas multitud de cosas externalizadas y eso ha estado permanentemente olvidado y las condiciones laborales son muy malas y yo creo que ahí también hay que empezar a meterle mano el margen es verdad que puede ser estrecho porque a veces hay convenios propios tal pero se puede hacer otro ejemplo celadores de los centros típicos cuyas condiciones laborales son malas pero hace un año más o menos o algo menos tenían 3 euros con 17 la hora al menos hemos conseguido vincularlo a un convenio que es el convenio de fincas urbanas para que sean 4 euros y medio la hora que no es mucho pero es un 50% más 50% más en cuanto al salario por hora por eso digo efectivamente el margen es pequeño pero hay que agarrar esos pequeños márgenes para intentar mejorar las condiciones laborales en las empresas externalizadas porque también son trabajadores de lo público aunque no sean funcionarios o personal laboral pero también sobre todo para intentar acercarnos a pequeñas empresas locales porque yo creo que eso sí va a mejorar la calidad del empleo y como decía Carlos ahora cuanto más vinculada esté la empresa al ámbito local va a ser más difícil que se la lleve luego a no sé dónde porque las condiciones puedan ser mejores para la empresa y ya por último termino ahora se decía pues otro tipo de márgenes que podemos tener en cuanto a cuestionar ahora se hablaba de Renault por ejemplo o decía alguien si viniera a Eurovegas pues es que es verdad ahí toca un cambio de conciencia colectiva alguien decía antes la solución está en ganar las elecciones que no, que no que ya podemos ganar las elecciones con el 100% de los votos que como no hay un cambio de conciencia colectiva de hábitos de consumo de relación de economía distintos es que da igual aunque arrasáramos en las elecciones pero efectivamente dentro del margen que podemos hacer a nosotros mucha gente bueno a Manolo Sarabia la han puesto pingando por el tema de Balsur o es que te estás cargando el empleo es que es el concepto que se tiene de repente impides o tratas de impedir la ampliación de Balsur o el Eurovegas o lo que sea y parece que te cargas empleo cuando realmente lo que haces es potenciar el comercio local que genera más y menor empleo pero nos toca esa cierta batalla también pedagógica de hacer esto y no es fácil bueno yo quería una pregunta para Carmen y otra para Carlos aquí hay compañeros que ya han apuntado sobre el tema de qué es lo que está pasando con el cierre de empresas en Valladolid las talis Dulciora Thomson Reuters los tres parques de la Ensenada que es Os Canal y las que vendrán aparte la precarización laboral que existe en Valladolid y la bajada de población activa que hay en Valladolid si eso sumamos la falta de ideas y de modelo de equidad que ahora mismo no existe pues de Valladolid toma la palabra se va a tomar alguna o se va a pedir al al concreto es el ¿Algún tipo de responsabilidad política según los datos ¿se va a dar la persona o si se va a dar la persona Otra pregunta para la capa, depende de la precarización laboral. Me acuerdo que la precarización laboral pasa por una reforma laboral, pero sí que existe una precarización laboral también cuando se vaya a necesitar una serie de funciones y muchas veces la empresa, el trabajador, las que tiene que ser pésimas y los trabajadores para que exista una verdadera sindicalización fuerte en este país, pasaría por la verdadera independencia de los sindicatos a nivel político y económico donde todos los trabajadores hubiéramos un rey obligado a dar sindicatos de esta manera, que los sindicatos tuvieran una verdadera representación de la clase trabajadora que ahora mismo consideramos porque ya estamos aquí. La verdad es que el debate es muy diferente y es sobre esta nuestra clave que tenemos que tener la clase de estudiar. que es verdad que hay que cuidar los machos para que los trabajos están aquí, no van a quedar, 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 no van a quedar. Pero también hay algunos elementos que yo creo que tenemos que pensar en este modelo. Y si vemos, si vemos, si es un modelo de sociedad, un destino de lo productivo, que nos va a ayudar a hacer. Y ahí en el segundo de cada uno, 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 una, que la sensación y una razón, y esto nos llevará a trabajo toda o no, que es la responsabilidad, y no podemos volver a pensar, porque nosotros nos ha presentado el gran de los trabajadores manuales, las trazos y la información que nos es importante, que Estados Unidos van a volver a hacer la educación que tenemos que cortar, y que es lo que está haciendo. Así, pero, porque la organización y el ganarazo de la tecnología no pueden ser una situación totalmente diferente. Es verdad que decía Carlos, que los mejores estudiantes que están en el sector productivo tecnológico y en el sector industrial. ¿Pero ahí qué hechos? o nosotros nos tomamos en serie, esto de la tecnología, de manera de hacer discursos más tecnológicos, como hacía un discurso de gente a las máquinas, y nos ponemos en la fila y dejamos pensar en qué no está tomando la tecnología para dejar los trabajos más pesados atrás, y cómo felicitar todo el sistema positivo, con estas tecnologías para que el trabajo es más cómodo, más eficientes, más productivos, y además ya con los salarios, que también nos ponen en ingresas, nos vamos a dar el futuro. Es decir, el discurso de la vez que se presenta esto, es lo que es inasemible, o que es real, es una de esas cosas, y lo que estamos en el pasado, el pasado no vamos a estar haciendo el proceso, incluso ahora, es que con estas clases nos vamos a bajar, y lo que estamos en el pasado. Una de las nuevas clases nos aporta los reciclaciones, que tendremos que hacer 的as situaciones como el medioambiental y en el medioambiental, pero otra clave, para dejarlo con los necesarios que están en el acuerdo, y que cuando los profesores están más formados, tienen que estar de forma más, menos en el caso de las mujeres, ni a los propósitos. Las mujeres están mucho mejor formadas como colectivos, siguen dejándolas a la universidad a casa, tienen todas las mismas de agua a casa, pero están robando más colectivos y más colectivos, ni más con el trabajo, con colectivos también, que es una método muy colectivo. Tiene una componente diferente, también una componente diferente, lo que podemos decir es que como un aspecto del gobierno de la persona está comunicado y está mal pagado, pues nos debemos representar justamente en el puesto que vamos a enfrentar, porque en esta ciudad donde nuestro hijo y nuestra hija van a salir corriendo y encontraron la universidad que ustedes tienen aquí, y lo estamos viendo, es que todos los que tenemos alrededor están está saliendo doliendo porque aquí no hay nada que hacer. ¿Qué es el escenario? ¿Qué va a tener en nuestra ciudad? Nosotros, hijo de vieja cita, que aquí nos tendrá que cuidar. Y el problema es que debe estar pensando un poco dejar de realizar un trabajo que tenemos que poner en este nivel como trabajo industrial, que estamos pensando y tenemos que estar en la clave de un trabajo femenino, que un trabajo laboratorio, que la mujer es albando. La mamá es muy más. La mamá es muy más. El escenario es una mamá. Creo que ahí tenemos que dar vuelta a otros escenarios con esto, que es complejo, que es muy importante. Yo lo tengo muy internavante y muy trabajos para que, lo tengo que dar vuelta a otros escenarios con esto, que es muy importante. Vamos a tener que ir terminando. Podríamos terminar precisamente con lo que has planteado tú, que también conectaba algo con la reflexión que quería lanzar antes, Javier. Este tema, en mi opinión, es complicado de abordar en los términos que lo queremos abordar si no rompemos categorías mentales y esquemas preconcebidos. Me estaba viniendo ahora a la cabeza aquello que había escrito Keynes sobre las posibilidades económicas de nuestros nietos, cuando pensaba cómo sería la sociedad en la que iban a vivir sus nietos. Y de lo que estaba pensando Keynes era en una sociedad en la que la gente íbamos a dedicar no más de tres horas a nuestro empleo, a nuestro trabajo asalariado y que el resto del tiempo iban a ser posibilidades para el desarrollo libre de las capacidades de cada una de las... porque se iban a dar las condiciones materiales. Es decir, el problema va a estar resuelto desde el punto de vista material. El avance de la productividad nos permitiría, sin tener que columpiarnos en ninguna utopía descabellada, en un escenario como ese. Yo creo que ese es el punto de partida. Es decir, qué sociedad queremos, porque en función de la sociedad que queramos construir, sabiendo que es viable, que estamos en condiciones de construir, podremos ir configurando el aparato productivo, que en el fondo es el determinante de esto que llamamos el empleo o el trabajo asalariado, incluso la posibilidad de superar ese trabajo asalariado para empezar a hacer una reflexión que vaya más allá incluso del empleo. En fin, estas cuestiones han salido. Creo que es bueno no aparcarlas, tenerlas bien presentes, porque si no va a ser complicado entrar en esas dinámicas de si nos ofrecen Eurovegas, nos iremos todos a Eurovegas. Yo digo radicalmente que eso no es necesario. Si ofrecen las mismas alternativas a las necesidades que está percibiendo la gente de medios de vida, etcétera, etcétera, con otra alternativa a Eurovegas, no tienen por qué decantarse necesariamente la gente hacia Eurovegas. Tenemos que plantear, por tanto, tal vez en un sentido más amplio estas cuestiones. Tenemos, oye, que cerrar el acto, desgraciadamente, con una mala noticia, porque nos han comunicado que nuestro compañero Bernardo ha fallecido. Bueno, pues eso nos causa una conmoción grande y, sobre todo, nos supone también, bueno, que desde aquí manifestemos nuestra condolencia sobre todo a Blanca, no otra compañera y, bueno, que lo sepáis y que hagamos lo posible para acompañarles en estos momentos a la familia, ¿no? Y que la tengamos presente al bueno de Bernardo, yo creo que dándole el aplauso merecido de buena gente, ¿no? Aplausos. 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 Aplausos.